En esta hermosa tarde, ¡vamos ahora! ¡Caso! ¡Eh! 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 ¡Baila, baila! ¡Y baila! ¡Y dulza! ¡Y baila! ¡Y dulza! ¡Micro, micro! ¡Micro, micro! Hola, hola, hola Muy buenas tardes, ahora sí vamos a bailar y los salen ¿Y cómo dice, Bé? Hoy, descubriendo mucho que te amaba Ay, Dios mío, tú eres sin duda mi gran amor Y tú, que tantas cosas ni despedecías Siempre sentiste el ser nuevo que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eres mi vida, mi amor Si eras el dueño de tu tibitito Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has traído Que te has traído, no soy yo, jamás te lo puse Maldito el día, ay, que rompiste Mi corazón Maldito el día, ay, 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 ay Maldito el día, ay, 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 ay Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tendrías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amor, si tú quieras ser dueño No podés, me quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has querido, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Eso, tira manito para arriba, tira manito para arriba Tira manito para arriba, eso, y cómo se goza Y dónde están las mujeres, y después Y gózcalo, ay, ay, ay Fuentecita, 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 fuentecita Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tendrías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amor, si tú quieras ser dueño A ti, te invito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Qué distraído, soy una más de un colegio Maldito el día en que rompiste mi corazón ¿Qué? ¿Qué así? ¿Qué así? ¿Dónde está la bandera esa rica del mundo? Tremendo golazo de baile Garino, cinturina, cinturina, eso sí, bailando, gozando Garino Y la copita No, no he venido, buena suerte del amor Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Tú eres lo más lindo, me llenaste el corazón Desde que te encontré, me enamoré y me ilusioné Tú eres la alegría, la luz de mi vida Como fue que un día ya no me querías No, que no, que no No aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa subsetita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos 응okitos que me habo oculto más Dame esa copita para olvidar Esa subsetita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos 응okitos que me habo oculto más ¡Eso! Una copita, por favor Una sola copita No, no tiene que ser varias copitas Que sea corona Ay, ay, ay Baila Y goza El vino Así, así Puedes alegría, darse mi vida Como fue que un día ya no me querías No, que hubo que no No aguanto este dolor Tampes esa copita Para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita Para olvidar Esos ojitos llenos Cuanto más Dame esa copita Para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita Para olvidar Esos ojitos llenos Cuanto más ¡Eso! Y seguiré la cena O la cena, perdón, el almuerzo ¿Qué pasa, mis manos? Y sí Y ahí está el rancho Y ahí está el rancho Hermano, Jorjito Pérez, destaque Ya que se le revinta Ay, ay, ay Como se ve la barriga Y la palmas Y la palmas Arriba ¡Hey! Palmas Y la palmas Y la palmas Arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico! Y la palmas Y la palmas